picante pero edificante el show más picante pero edificante del planeta suscríbete a este canal mantente activo a todo este contenido to the moon estamos en otra dimensión estamos en grifos siento una presencia muy contundente en el día de hoy estoy con mi amigo que me ayuda a organizar mis pensamientos el que me ayuda la gente está viendo muchas de las cosas que están pasando es aquí el tiene mucho que ver con eso la ayuda que me ha dado a nivel de mi mente a controlar mis pensamientos y por eso ya el hombre se merece un espacio aquí con nosotros ese quien de vivo al mática de un contentísimo contento de estar aquí otra vez para seguir siendo de aporte he visto muchos comentario muchas críticas también muchas críticas si las críticas son muy importantes porque nos damos cuenta de que hay un vídeo que se puede criticar a otro que es bonito si bonito ellos no ellos no lo hablan no le dicen algo no le dicen nada dice nada bonito pero pueden criticar como lenny salcedo solamente tiene algo que opinar cuando hay algo negativo él solamente opina cuando son cosas negativas empezamos picantes los los fariseos buscaban cómo hacer y arruinar a jesús y cómo dañarlo pero lo bueno no lo contaban pero también tú sabes que son gente que tienen la fe como un negocio como un mero negocio por eso tienen que ser populistas tienen que hacer cosas me entiendes porque para ello es simplemente un negocio y la verdad compromete ese negocio yo necesito que la gente siga siendo miserable siga siendo siendo estando mal para hacerle su canción y hacerle su sentimental y su vaya no entiendes cambiamos el tema el tema del tema de muy importante es que el tema de hoy quise consultarlo contigo estaba en atlanta georgia en estos días un amigo pastor que amo mucho un hermano a mi familia literalmente tiene una situación en la congregación con algunos con personas no pero cuando yo me puse a indagar me di cuenta que casi el 90 por ciento de las iglesias en eeuu tienen miembros que actualmente están teniendo serios problemas de adicciones cuando me puse investigar de forma más amplia entonces me di cuenta de que no es simplemente adicciones normalmente donde desde que uno escucha por lo menos aquí en república dominicana que escucha la palabra adicción uno piensa en adicción a sustancias controladas pero esas no son las únicas adicciones es la exacta hay adicciones de muchos tipos y hay que yo entro porque yo creo mucho en la libertad del individuo yo creo que tú puedes tomarte una copa de vino yo creo que tú puedes hacer ciertas cosas pero yo creo que cuando ya tú creas una dependencia a esas cosas pues ya entramos lo que en eso en lo que es pecaminoso creo eso es lo que yo creo sí no sé si tú estás de acuerdo conmigo en eso que cuál es el sistema en sí cuál es la estructura de las adicciones cómo funcionan las adicciones bien lo primero es que para que una persona se convierte en adicción adicta necesita probar más de una vez algo que le estimule que le dé un alto nivel de sensación de dopamina que yo puedan sentir que realmente se sienten bien y casi siempre lo que andan buscando esto es porque se sienten vacío no están no están plenos no se sienten bien y alguien le puede decir mira aquí tú puedes refugiarte por ejemplo hablaba con alguien ayer precisamente y me decía mi ansiedad yo la controlaba con cervezas y yo lo que hacía era que tomaba cerveza para controlar la ansiedad y él encontraba un refugio en la cerveza porque inhibía cierta realidad cuando entraba en este mareíto que entra cuando tú dejas de empezar de ser sobrio ok entonces al igual como él hay otras personas que tienen algunas situaciones emocionales que lo único que hacen que ellos puedan tener cierta tranquilidad por un momento es cuando ellos consumen esto pero cuando nos convertimos en dependiente web y repito tiene que haber una consecución de veces para que tú puedas decirle a tu cuerpo mira esto esto es lo que tú necesitas llega un momento donde ya tú lo ha probado tanto que el día que no lo pruebas tu propio cerebro te dice necesito de eso entonces hay una sensación en tu cuerpo que te exige de una manera mayor que al inicio porque es tan bueno el placer es tan bueno la sensación que siente tu cuerpo que cuando tú sales de ahí entra en el malestar y él dice yo no quiero estar aquí y lo que hace es que te envía más de esta sustancia para que te sienta incómodo hasta que vuelve otra vez y consuma o sea hay que estar las crisis cuando la gente está como en crisis de la ansiedad por consumir la sustancia exactamente hay hay una hay una crisis que se da por abstinencia si es cuando cuando la persona intenta dejarlo hay algo que es demasiado fuerte que no lo pueden controlar por ejemplo yo era adicto a lo que tenía que ver con él lo que era el cortisol lo que tenía que ver con esta situación de lo que hace la noradrenalina que te quita te quita el estar tranquilo o sea la noradrenalina lo que hace es que cuando tú te sientes demasiado en una situación eufórica lo que hace que te baja te va bajando te va bajando te va bajando y yo me convertí en adicto a un punto tal que yo buscaba pensamiento de malestar en mi mente para volver a sentir esa ese peso o sea yo me sentía normal y cuando no sentía esa sensación mi propio cerebro me llamaba a que insistiera en pensar en algo que me era esa sensación que yo acostumbre a mi cerebro a manejar un sistema nervioso ok entonces al igual que esas personas que son autodestructivo ellos mismos se destruyen porque no pueden no pueden tener la capacidad de decir no esto esto yo no lo quiero esto no más con mi vida es ese su deseo pero realmente ya su sistema lo que le está pidiendo es su cerebro que está diciendo yo quiero eso porque somos seres que trabajamos por programas ok cuando tú te habiltúas a hacer algo lo que sea ir al gimnasio cuando tú te habiltúas el día que tú no vas tú sientes en tu cuerpo como ese deseo de que wow y ese vacío como que faltó eso hay gente que me dicen oye el día que yo no como arroz yo estoy mal así porque porque hay gente que son adictas al arroz sí pero que hay adicciones que te llevan hay adicciones que te llevan a un descontrol muy muy grande por ejemplo yo también tenía adicción con el pan si yo no me lo comí en la mañana yo tenía que morder un pedazo de pan en la noche porque acostumbré a ese sabor y ese sabor me daba un recuerdo y ese recuerdo me daba una nota aquí arriba de dopamina que me daba como una sensación y el día que no lo hacía mi cuerpo me lo pedía y me decía dame esa sensación otra vez wow entonces ahí es donde entra la gente de adicción yo quiero cambiar yo quiero dejar eso pero hay algo en mi cuerpo demasiado fuerte pablo decía ahora entiendo que hay una ley que se revela en contra de mis miembros porque yo quiero hacer lo bueno y no puedo pero lo malo que no quiero hacer entonces eso es lo que hago lo que está diciendo hay una ley como se llama programa nos programamos por la repetición la dosificación que nos damos nos da una sensación muy buena esa dopamina el cuerpo la recibe y entonces se habiltúa a que tú constantemente se lo dé entonces ahí es donde viene la batalla normalmente cuando relacionamos la idea de adicciones normalmente con el tema de sustancias controladas como decía anteriormente pero realmente las adicciones más más comunes están ligadas a hábitos de supervivencia de la vida como el alimentarse comer literalmente yo estoy seguro yo estoy seguro que el vicio la adicción al pan ha producido más enfermedades que el vicio de la misma cocaína obligado porque que si tú estás comiendo pantaludia más el pan que hacen ahora lleno de aceites vegetales de harinas refinadas que es una es una harina hecha de un trigo que está modificada genéticamente para que el nivel de gluten sea mayor sí o sea por eso ya normalmente el hombre después que pasa de los 30 años normalmente tiene problemas de grasa en el hígado yo ahora mismo tengo problemas de grasa en el hígado no no yo te estoy dejando me estoy limpiando ya estoy me está ayudando gracias a dios el doctor la quino mi papá pero pero es una batalla literalmente una batalla entonces las adicciones más comunes están referentes a la vida diaria y una de ellas está referente a una necesidad fisiológica del cuerpo como son las relaciones íntimas la gente ignora muchas veces que que eso piensa que son hábitos normales realmente son adicciones por ejemplo yo conozco gente yo no lo debe decir eso de que yo conozco gente porque después piensan que son amigos de uno pero yo sé que hay personas en la palabra yo sé que hay personas que si no se atienden si no se autocomplacen exacto no duermen no hay una dependencia a ese acto de de ellos mismos autocomplacese jalase el ganso estrujase para las mujeres no duermen no duermen ese ese tipo de situaciones como se lidia con con ese tipo de situación vamos a retomar la parte de lo que tiene que ver con adicción siempre va a ser para llenar un vacío siempre hay un vacío por ejemplo yo he trabajado con personas con adicción a la parte sexual íntima sí y cuando vamos al fondo lo que hay es una falta de amor propio que aceptación que sí sí por ejemplo cuando tú no confía en ti cuando tú no tienes aceptación tú busca la aceptación en alguien más pregunta pregunta que te hago toda adicción comienza con una falta con con algún tipo de emoción que se genera internamente por supuesto por supuesto es muy probable que yo esté normal y yo pruebe algo que me que me eleve el nivel de felicidad de euforia y me diga guau qué sensación más chévere y me lleva a repetir otra vez otra vez pero esta parte principalmente en la sexual lo que lo que trabaja aquí es un vacío interno que se intenta llenar con alguien con una emoción distinta por ejemplo una de las emociones más fuertes que hay del hombre porque el hombre de por sí es conquistador ok el hombre tiene en su en su adn el conquistar y cuando un hombre tiene la capacidad de conquistar una mujer y estar con esa mujer hay una sensación muy fuerte dentro de sí donde le dice guau tú eres capaz tú puedes pero ese me siento capaz y yo puedo es lo único que yo tengo para creerme que yo soy capaz y que yo puedo porque la única área que yo puedo de hacerlo es ahí por qué razón porque fuera de ahí yo me creo incapaz de ser exitoso de ser bueno de entender quién soy porque hay vacíos y esos vacíos lo que hacen es que me llevan a buscar cómo llenarlo y la sexualidad al clímax sabe que es un momento muy muy de mucha de mucha sensación que hace que tu cerebro entienda que todo está bien constantemente luego de ahí ya andamos detrás de eso que si no tenemos relaciones sexuales pues nos sentimos vacío y por eso que andan buscando aquí y allí una relación y nunca es tan estable no tan estable porque yo no sé llenan a sí mismo o sea no 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 se entienden no se aceptan y ahí viene el problema donde entonces tengo que buscar cómo demostrarme a mí mismo que yo soy capaz y es a través de las relaciones sexuales guau dios mío que fue eso está eso está muy eso está muy interesante todo el que se quiera sanar de esto tiene que sanar su su ego porque no sé lo que no se cree no cree en sí mismo y llenar los vacíos internos que tiene vamos 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 por parte entonces para yo entender para yo comenzar a resolver un problema de adicción lo primero que tengo que entender que ese problema de adicción nace de una emoción una emoción de una carencia una carencia o también puede ser que esté normal y por ejemplo mi nivel de energía está en 60 y ese que yo manejo y me siento bien sí de repente pruebo algo que me lleva 90 y yo guau qué tremendo claro curioso otra vez y otra vez entonces llega un momento que mi cuerpo ya me lo va a pedir no 60 no sirve ya en 90 entonces ahí tengo que acudir a esto me lo puede dar una que es sencilla luego mi cuerpo se avirtúa tengo que buscar una que es más fuerte otra más fuerte hasta que llegamos a lo más bajo que pueda haber guau espiritualmente ese tipo de adicciones espiritualmente ya en el área de lo metafísico cómo influyen en la vida porque por ejemplo yo he sabido de personas que comienzan el día siendo con esa entonces el día entero es trágico para ello es como un día como que le va a la cosa se le complican le va mal en el día en el día completo cuando inician el día teniendo un ese tipo de prácticas sí lo que pasa es mira que lo que pasa con lo que es pecado y lo que no es pecado todo lo que te separa de dios es pecado sí que quién es dios cómo se representa dios dios se representa en gozo y paz cuando tú sientes gozo y paz y ese río de agua viva emocionalmente hablando tú puedes igual siento siento a dios porque él es paz y es gozo gozo es esperanza cuando tú toma una ira que sale de ese gozo porque el pecado es todo lo que te separe de dios y dios se representa en paz y en gozo cuando yo salgo de esa paz y ese gozo por él por la ira ese motorista que te pasó cerca y tú le dijiste de todo y esa cólera no por lo que dijiste sino por lo que porque 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 te separaste me entiende entonces si no vamos a adicciones cuando yo no tengo o no o en el momento mi cuerpo me está pidiendo esto y yo no tengo eso ahí en el instante yo tengo que ponerme a buscar quién me va a suplir esto y si no aparece o entonces mi mente se va a ocupar a un punto tal que voy a quedar en ansiedad y la ansiedad me separa de dios me separa del gozo y de la paz no sé si me estoy entendiendo lo que sí por eso es que para algunas personas el hecho de yo tener controlada algo no me no me saca por ejemplo yo bebo vino el vino a su medida no es malo porque lo tengo controlado el día que no aparece el vino pues yo estoy tranquilo me mantengo en gozo y en paz pero sucede algo ese quiere pero te lo voy a decir dale en república dominica yo creo que en todo el mundo hay una gran cantidad de pastores que obligado antes de dormir para poder dormir tienen que beber vino lo que tú dijiste ahorita de la persona con la cerveza porque son tanto los estrellas o sea la única forma de ellos desconectarse un poquito es tomando vino y normalmente si tú duras 10 años con esa costumbre tú vas tú creas una adicción sí o no sí por supuesto pero por ejemplo lo que yo quiero que tú entiendas que hay adicciones que tú tienes control de ella por ejemplo ok si yo no tengo pan que era adicto al pan sí me voy a incómodo y todo pero me voy a dormir y voy a descansar porque el nivel que me da de top energético no es tan elevado si mi cuerpo me lo pide como un deseo pero ya cuando se trata de la sexualidad y se trata de esa sustancia a alta escala pues eso es lo que te da ese ese yompeo que más adelante tu cuerpo te lo va a exigir por la costumbre de hacerlo sí pero no tan solamente pastores utilizan eso sino que también usan sus pastillas porque son humanos para ti ya para dormir por supuesto los pastores usan pastillas para dormir tú entendíos pastores por supuesto pero que eso es que eso es que si pastores sí ellos se enferman son humanos fallan o sea el hecho de que ellos se tomen esto están confiando en dios oran a dios pero dicen dios mío ayúdame con esto porque realmente no es fácil la carga que ellos llevan no es fácil la carga que ellos llevan pero el problema está en el discurso que muchas veces quieren presentar o vender sí porque qué tan frecuentes son las enfermedades mentales en los pastores podría podría sonar muy exagerado pero acuérdate que son humanos yo no quiero entrar son humanos son como tú y como yo son gente elías era un hombre que mató cuánto cuatrocientos cincuenta profetas lo mató luego yo y después de corría de saber o sea dónde está el tipo que hizo descender fuego que ahora una mujer dijo donde quiera que te vea te voy a matar y él dijo mátame a mí dios o sea qué pasó no ahí está la vulnerabilidad y ahí es donde dios entonces se hace grande diciendo que tú tú está listo para recibir la gracia porque eres inmerecedor ves entonces el hecho de que usen pastilla o no la idea está en que entrar en este hábito entrar constantemente ya te hace tan dependiente que sin eso y salir de ahí aquí no de cualquier adicción cuesta cuesta porque hay que trabajar la voluntad eso es lo primero que hay que trabajar es así ahí entramos en la parte más más fuerte la parte de la de la voluntad porque yo creo que que es la parte abúndame un poquito ahí pero entonces yo luego acepto una pregunta bien mira lo primero es que tú quieres pablo dijo yo quiero y no puedo y lo que no quiero hacer lo hago ok es decir yo estoy consciente de que yo necesito eso yo estoy consciente de que yo necesito cambiar yo estoy consciente de que necesito dejar esto porque me está haciendo daño mi familia se perdió el trabajo lo perdí mis amistades la perdí o sea ya estoy consciente de que ese es el fallo ahora cuando tú no tienes tu voluntad ejercitada porque constantemente se la cediste al 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 vicio o a esa adicción se la cediste porque constantemente te decía quiero tú le dabas quiero tú le dabas quiero ahora ya dice quiero y tú dices que no entonces como es tan la sensación es tan bonita tan buena que se siente entonces tu cuerpo lo que hace que te da una dosificación más alta es igual que como cuando tú estás haciendo voy a ayunar si tú te levantas con un hambre como si tuviera tres días sin comer simplemente porque tú dijiste voy a ayunar y hay una sustancia que se llama la crelina que es la que te da la sensación de que tiene hambre cuando tú dices a tu cerebro vamos a ayunar mañana la crelina en el cerebro entiende que tú lo va a matar porque no le va a dar eso que él siempre quiere y lo que él dice inteligentemente no vamos a incrementar en la cantidad de crelina si la sensación de hambre que tú sientes mucho mayor todo porque le dijiste a tu cerebro no te voy a dar comida para mañana y ya es más tú dice hoy yo voy a ayunar mañana y ya te da hambre ahí mismo o sea porque el cerebro lo que dice no tú no puedes dejar de comer porque me va a matar entonces ahí viene esa parte donde te manda esa sustancia así mismo pasa con la adicción entonces cuando yo digo yo quiero salir de ahí yo voy a tener una batalla con mi química mi bioquímica corporal es lo primero aparte de que ya yo yo tengo una adicción la química de mi cuerpo ya me está exigiendo algo que yo tengo que hacer ahora que yo tengo que hacer ahora entender de que voy a sentir deseo ok y que el sentir deseo es normalito aún yo tomando la decisión diciendo no quiero y no lo voy a hacer ok también existe lo que es la tiene un nombre en psicología le llaman la es como es como que poco a poco te van dando es es la de sensibilización sistemática ok de sensibilización sistemática poco a poco te vamos dando si tú fumaba 10 cigarrillos te vamos a 5 un mate 5 ya tú va avanzando si tú tienes que ir premiándote el hecho de que tú va avanzando si tú hace lo que tú dijiste sexualmente en tu casa te auto da cariño y tú lo hace dos veces al día cuando tú lo hace una vez al día tú tienes que celebrarlo lo que pasa que la religión no ha llevado la religión te ha llevado es que no que tú tienes que ser libre no deja eso mira la sangre de cristo y es verdad que hay un poder grandísimo y dios lo ha hecho yo conozco gente que lo libera lo ha hecho pero no lo ha hecho con todo el mundo exacto hay excepciones exacto dios dios no tiene ese trato con todo el mundo hay excepciones entonces porque porque la idea para que la gente entiende y no no lo vayan a debía en los comentarios la idea es que dios tiene algo que corregir con cada quien si posiblemente lo que él necesita corregir contigo no es tan esencial con esa adicción él te la quita de una vez exacto pero posiblemente lo que él necesita corregir contigo tiene que ver con esa adicción y él necesita ese proceso de tiempo para que tú lo puedas corregir exacto entonces cuando nosotros entramos dentro de la religión o de una auto exigencia muy elevada de que no yo lo voy a dejar yo lo voy a dejar si eso tú lo dices porque tú estás en un momento de ésta si está tranquilo pero cuando eso dice yo quiero que tu cuerpo entonces lo que hay que hacer es empezar sistemáticamente ok me estoy me fumaba 10 me fumo 8 cuando yo me fumo 8 el día yo tengo que celebrar que me fumé 8 hay gente que dice wow me fumé 8 otra vez me fumé 8 no celebra que te fumaste 8 porque venciste hoy dos menos padre gracias hay dos menos yo te lo yo te dije a ti cuando a mí me quedaban tres chicas tres mujeres yo sentía que yo me merecía el cielo como así como así como así la adicción sexual ok si era muy elevada y el punto cuando ya me quedaban tres yo yo me sentía tres veces santo porque eran tantas entonces cuando me fumo 8 contento le estoy diciendo mi cerebro gracias gracias lo estoy auto se llama cuando cuando tú cuando tú te auto felicita y eso tiene una palabra no no tengo la palabra exacta pero cuando tú vas por 5 tú tienes que estar celebrando si wow voy por 5 me fumé 5 dios mío gracias bendito sea tu jesucristo gracias entonces tu cerebro va tomando esta acción de fe y que tú vas diciendo wow que chévere wow que bien solamente hoy practique en esta semana practique la sexualidad dos veces para no mencionar la palabra dios mío gracias porque van dos veces no hay gente que se siente mal porque lo hicieron dos señores sí es un proceso y tú tienes que ir celebrando los pequeños logros para que tu cerebro vaya tomando esto como parte de la felicidad acuérdate que estamos hablando de emociones y cuando yo celebro este pequeño logro que tuve de que me fumé 8 de 10 cigarrillos mi cerebro cuando yo le mando esa 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 energía wow que bien esa alegría mi cerebro dice oh pues vamos a seguir sintiendo esta sensación que está bonita de celebración entonces él mismo te vaya ayudando van 5 van 4 una mamá me fumé uno hoy dios mío gracias padre uno solo mándale esa señal a tu cerebro diciéndole gracias gracias por ser mi aliado y sentir la emoción cuando la siente tu cerebro te va a seguir dando más de eso cuando ya no está más dice wow ya tengo 5 días sin fumar hoy fumo dios mío gracias porque durante 5 días un mes dos meses seis meses hasta llegar al punto donde yo digo donde tú lo domina donde donde tú si tú fuma lo fuma porque tú quieres pero no porque eso te domina exacto pero el problema el problema que yo quiero que todo el que me esté escuchando la persona que me esté escuchando cuando tú tienes una alta exigencia porque tú entiendes que lo que está haciendo es malo y realmente es malo es negativo y te ha dañado todo maldita droga maldita que se yo que como tú lo quieras mencionar pero tú tú tienes que saber que tú vas a tener un romance que es poco a poco que lo va a ir dejando y tienes que ir agradeciendo cada vez que porque de lo contrario si tienes exigencia muy elevada el día que falle te va a sentir tan mal y tu cerebro lo que va a decir es oye lo que va a decir tu cerebro cuando tú por ejemplo tengo 5 días sin hacer nada y ese día lo hice me sentí mal mi cerebro va a decir oh o entonces no podemos dejar de sentir esto no sé si tú entiendes entonces lo que hace que te dice no vamos a volver otra vez a la parte donde tú te sentía contento por practicarlo y te va a llevar a todo lo contrario entonces entonces es cuestión de que tú tengas la capacidad de decir voy a celebrar esto y le voy a hacer ver que fallé hoy tenía 5 días sin fallar dios mío pero gracias ese es el camino de la santificación sí que es un proceso es que la adicción más común hoy en día para ti cuál es la adicción más común una adicción que la puede tener todo el mundo ahora la adicción más común y que no es pecado es que no es pecado adicto adicto al celular te voy a aplicar no es pecado para la gente porque en vez de pecado se ha dicho el celular sí te voy a te voy a decir no es pecado porque no está escrito dentro del canon de las leyes pero realmente hay personas que cuando no le dan el like se sienten mal porque el like despierta también la dopamina igual que la cualquier tipo de droga cualquier tipo de el scroll el solo el del izá para arriba si eso nada más eso es droga sí porque te da la sensación de algo nuevo algo distinto algo diferente estoy buscando entonces el hecho de tú estar constantemente conectado a tu celular buscando el like haciendo cosas y hablando un viaje disparate para buscar la aceptación de alguien más es porque dentro de ti hay problemas hay problemas porque tú no estás sabiendo qué hacer con tu tiempo y no sabes qué hacer y qué dirección lleva tu vida entonces si yo sé que lo que estoy haciendo como dijo redimido que vio un short que dice que dice si es para dios que tú lo estás haciendo sí que lo haciendo para dios claro y no esté tan pendiente hay que no me dieron un like que no me dan seguimiento que no me apoya no tranquilo haz lo que tú tengas que hacer y sé feliz porque el hecho de tú buscar en el view en el like en el comentario de lo demás es porque es porque yo tengo serios problemas y lamentablemente hay muchas personas así yo conozco gente que nosotros vamos a lugares muy bonitos hace dos fotos y dice ya no podemos ir o sea ese siente complacido que esas dos fotos son las que van a dar el como que valió la pena todo y esas dos fotos yo la voy a mostrar no sé si entiende entonces entonces necesitamos tener mucho cuidado con esto porque también esto nos aparta de dios ezequiel la parte clave aquí el tema de la voluntad que la parte que nos dificulta no sólo no solamente para para vencer para vencer adicciones sino para también crear hábitos buenos por ejemplo hay mucha gente aquí que nos siguen que le gustaría tener hábitos de oración constante hábitos de lectura constante hábitos positivos hábitos que le ayuden a crecer y el detalle está en que no pueden doblegar su voluntad como yo puedo por así decirlo aquí a mi mente para que para rendir mi voluntad a lo que yo verdaderamente como yo tengo como yo entro en el reino de dios realmente que 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 así así que terrible el dominio de mí mismo el dominio de mis circunstancias me entiende como yo entro ahí como yo puedo doblegar esa voluntad como yo puedo hacer eso por ejemplo hay un perrito si hay una persona que le lleva siempre comida y hay otro cada vez que lo ve le da con un palito le da entonces cada vez que tú vas a y ve que ese perro ve el que viene con el palito o se manda o se esconde pero cuando ve el que lleva el pan la comida pues mueve el rabito y se siente feliz así mismo la voluntad la voluntad la voluntad la voluntad cuando tú estás por ejemplo en procrastinación y tú te sientes bien hay no hacer nada cuando tú le exiges a tu cuerpo no hay que hacer ese es como el que va con el palito a darle tú vas a sentir una incomodidad muy fuerte porque porque tú estás sacando de tu zona de confort tu voluntad que es el deseo o la fuerza la potencia de hacer si ok entonces si yo no en vez del palito yo voy con el palito pero le tiro una carnita él va a ver el palito se va a azutar pero va y se va a comer la carnita va a durar un tiempo va a llegar un tiempo oye que yo voy a darle a él el palito y constantemente la carne que ya no le va a tener miedo el palito porque porque empecé a darle algo distinto la voluntad no es una decisión yo le dije a la gente tengan mucho cuidado con lo que le llaman la disciplina como como si tu me enseñabas a ser disciplinado amigo ven cuando tu te aplicas lo que le llaman la disciplina yo lo voy a hacer por encima de todo y tu estas haciendo algo que realmente no conecta contigo tu estas maltratando tu voluntad tu estas frustrando tu voluntad ok óyeme aquí cuando tu empiezas a encontrar deleite y te detiene a buscar una razón por la cual tu lo vas a hacer y te hace consciente de ella es como cuando yo voy con el palito pero le tiro una carne como que como que pero déjame ir allá entonces aquí todo esta en hackear como se virtúa mi cuerpo con una adicción que es lo que busca la adicción sentir algo bonito que yo tengo que hacer tengo que leer el libro entonces me voy a visualizar cual es el resultado que voy a tener por leer el libro y lo voy a sentir lo voy a sentir tan fuerte y lo voy a disfrutar tan fuerte enseñando haciendo que mi cerebro va a tomar esa dopamina porque me estoy sintiendo bien y dice el cerebro registra eso que es importante leer ey wow wow y de esta manera se crean nuevos hábitos a través de la emoción tú hackeas tu sistema a través de darle la emoción que tu cuerpo anda buscando por eso es que existe la visualización visualízate siéntelo míralo llama a las cosas que no son como si fueras tú crees que eso edique edique con una palabra así no es vamos aquí a ese sistema que está ahí dentro para que puedas entender que la forma de yo poder habiltuarme habiltuarme es a través de un hábito y el hábito no siempre por ejemplo la adicción es un hábito si entonces nos vamos a ser adictos a ese hábito de sentirnos bien por hacer eso tremendo tremendo yo creo que este contenido debe de ser importante para tantas personas que aún dentro de las que señores eso no edique eso es normal la iglesia como dicen muchas veces es un hospital hay gente ahí que están que son cristianos que sienten a Dios que adoran a Dios pero están lidiando con adicciones al cigarrillo a drogas a un montón de cosas mira esto muy importante hay una adicción que es la adicción a sentirte mal que lo hablé ahorita hay muchas personas que tienen tiempo en ansiedad y dicen yo he orado a Dios yo he ayunado yo he ido a la iglesia han orado por mi me han reprendido y nada lo que pasa que tu cerebro tu cuerpo tu sistema nervioso se habiltuó a sentir esta sensación de bajo de que no puedo entonces vemos en la iglesia mucha persona adicta a no creer en sí mismo y a sentirse mal entonces esto es muy importante que lo tomen en cuenta no solamente el que usa droga no puede salir de ahí sino hay personas que sus pensamientos son tan recurrentes sus ciclos de pensamiento que se habituaron son adictos a pensar en negativo en mal en que no voy a poder entonces hay que tener mucho cuidado con esto y bueno aplicar lo que hemos hablado aquí para salir de las adicciones wow señores esto es picante prodificante suscríbase a este canal sigue Ezequiel Ezequiel tiene unas consultas brutales yo tengo tiempo tratándome con Ezequiel realmente me ha ayudado mucho y está ayudando a muchísimas personas citelo con tiempo porque el hombre tiene una agenda a mí mismo me dijo que varón tengo cita para el mes que viene yo es mi madre pero está bien yo lo sobrellevo esto es picante prodificante suscríbete a este canal bendiciones gracias